Bob Iger, el presidente de Disney, confirmó que Tom Holland, en efecto, fue una pieza clave para salvar el trato de Spider-Man que tenían con Sony. Como sabrán, Sony y Disney llegaron a un acuerdo para tener a Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, hace como un mes parecía que ese acuerdo se había roto, y hace una semana anunciaron que de nuevo llegaron a un acuerdo para tener a Spider-Man en una película standalone y en otra película en un papel secundario dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y hace unos días se reveló que Tom Holland tuvo una parte clave en todo esto. Entonces el día de ayer, cuando el CEO de Disney, Bob Iger, fue un programa nocturno Jimmy Kimmel Live para promocionar su nuevo libro, el conductor Jimmy Kimmel le preguntó sobre esto, y esto fue lo que dijeron. Primero Jimmy dijo, hace unos meses perdimos a Spider-Man a Sony, de alguna forma, pero después conseguiste de vuelta a Spider-Man. ¿Cómo es que trajiste de vuelta a Spider-Man? ¿En verdad Tom Holland fue parte de esa conversación? Y Bob respondió, lo fue, lo fue. Tuvimos un evento llamado D23, que es un gran evento de fans de Disney, y Tom estuvo ahí porque es una de las voces de una nueva película de Pixar llamada Onward, con Chris Pratt. Entonces dijo algo en el escenario. Entonces fue claro que los fans querían de vuelta a Spider-Man, hecho por Marvel, hecho por nuestro equipo de producción de Marvel. Entonces después de D23, Tom contactó a gente que trabaja para mí, y les preguntó si le podían dar o mi correo electrónico o mi número telefónico. Claro, soy muy protegido, entonces fueron muy cuidadosos. Y les dije, claro, dejen que me contacte. Y lo hizo, hablamos. Y básicamente, lloró en el teléfono. Y Kimmel le pregunta, ¿en verdad lo hizo? No, no es cierto. Pero fue claro que le importaba mucho. Y de hecho, nos importa mucho. Es un gran Spider-Man, ¿no lo crees? Es el mejor Spider-Man. Entonces me compadecí de él y era claro que los fans querían que esto pasara. Entonces después de hablar con él, hice algunas llamadas con nuestra gente de Disney Studios, y después decidí hablar con el jefe de Sony. Y le dije que había que encontrar una forma de hacer que esto pasara, por Tom y por los fans. Y Kimmel dice, como dos padres divorciados, juntándose y resolviéndolo. Y así pasó. Y Bob contestó, eso es lo que pasó. Él me llamó, yo los llamé. Y sabes, lo que pasa es que luego las compañías, cuando están negociando, cuando personas están negociando entre sí, se les olvida que hay otras personas allá afuera que en verdad importan. Hay una familia Parker entera allá afuera. Y bueno, ahí acabó la entrevista, pero sí parece entonces que Tom Holland tuvo mucho que ver en todo esto. Y es posible que de no haber hecho esa llamada, no hubieran llegado a este nuevo acuerdo. Entonces, si están felices por este nuevo acuerdo, tendríamos que agradecerle a Tom. Y ahora ustedes díganme, ¿qué opinan sobre todo esto? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chau.